Nairo Quintana se vistió de rojo al cabo de la novena etapa de la Vuelta a España. Una jornada emocionante con grandes cambios a lo largo de su trayecto y donde el esloveno Primoz Roglic ha dado un golpe de autoridad de cara a la contrarreloj del próximo martes. El también esloveno Tadej Pogacar se quedó con la victoria tras ganar el pulso a Nairo, quien cruzó la meta en segundo puesto a 23 segundos del corredor del UAE Emirates. El otro boyacense Superman López, uno de los grandes favoritos del día, se vio afectado por el mal clima que hizo durante la jornada y cuando se encontraba en la fuga cayó junto a su compatriota Sergio Higuita. La caída le costó tiempo valioso al líder de la Astana en la general, donde continúa tercero a 17 segundos de su paisano Nairo Quintana, mientras que Roglic es segundo a 6 segundos. Los puestos de pelea los cierra el español Alejandro Valverde a 20 segundos.